¿Qué pasa con los verbos separables? En realidad, más de lo mismo, estos verbos separables que tenemos aquí. Ankommen significa llegar, einsteigen, subirse a un medio de transporte, abfahren, partir, cuando parte un medio de transporte. Y como vemos aquí en la construcción, es lo mismo. Tenemos el verbo sein, porque son verbos que indican un desplazamiento desde un punto A hasta un punto B. Y tenemos el participio. El participio, ¿cómo se forma? Igual que cuando hacíamos el perfecto con los verbos separables, con el verbo haben, es lo mismo. Tenemos el ge en medio. Este ge que ponemos en medio nos va a separar. El prefijo de la raíz del verbo. Y al final, en este caso, como son verbos irregulares, van a terminar en en. Ojo en estos casos que el verbo kommen y el verbo fahren no cambian la raíz, pero el verbo einsteigen, si cambia la raíz, esta e, i pasa a ser una i, e. Cuidado con eso. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, vamos a hacer uno solamente. ¿Has llegado ayer? Como estamos hablando de una pregunta, iría el verbo auxiliar conjugado, seguido del sujeto, complementos que haya en medio y al final el Partizip 2. No pongo una oración afirmativa porque es lo mismo. Tenemos además una serie de verbos como aufwachen, despertarse, o aufstehen, levantarse. Estos dos verbos indican un cambio de estado. Yo estaba dormido y me he despertado. Yo estaba sentado y me he levantado. Estos verbos que indican un cambio de estado. Vamos a ponerlo por aquí. Cambio de estado. También se forman con el verbo sein. Por ejemplo, ihr seid aufgewacht. Vosotros os habéis despertado. Vemos aquí que es un verbo separable. Por lo tanto, le ponemos el ge en medio, separando el prefijo de la raíz. Y en este caso es un verbo regular, por lo tanto, lo terminamos en te. Y el verbo aufstehen. Wir sind aufgestanden. También es un verbo separable. El ge separa a el prefijo y a la raíz. Como este verbo es un verbo irregular, va a terminar en en. Vemos además que le cambia la raíz totalmente. Y por otro lado, tenemos unos casos especiales que le voy a poner aquí un asterisco. Estos verbos también van a ir con el verbo sein. El verbo bleiben, quedarse, que aunque no tenga desplazamiento ni sea un cambio de estado, también se forma con el verbo sein. Por ejemplo, du bist geblieben. Tenemos aquí un cambio en la raíz. Como tenemos este cambio en la raíz, el partizip va a terminar en en. Y además tenemos que comenzar con ge. El verbo sein también lo vamos a formar con el mismo, como auxiliar. Vosotros habéis sido el ge delante, la raíz en medio, totalmente irregular. Y como es irregular, va a terminar en en. Y el verbo passieren, el verbo cuando te pasa algo, que te ha pasado, también lo vamos a formular con el verbo sein. En este caso, como el verbo termina en irren, ¿se acuerdan que pasaba con los verbos cuyo infinitivo terminaba en irren? ¿Se acuerdan o no? Bueno, en esos casos no les poníamos el ge delante, simplemente poníamos la raíz del verbo, que sería hasta aquí, ¿no? Porque si le quitamos esta en. Pasier. Y como es un verbo regular, lo tenemos que terminar en T.